El cultivo del café bajo la sombra es fundamental para la conservación de la naturaleza. Este aromático se siembra en el estado de forma tradicional, donde la región cafetalera abarca 842 comunidades y cuenta con casi 86 mil productores. La práctica del cultivo del café bajo la sombra beneficia a la naturaleza, ya que nos permite proteger a las regiones cafetaleras, debido en gran parte a que muchos de sus productores son indígenas, quienes en sus tradiciones mantienen una estrecha relación con la naturaleza. Nos encontramos en el municipio de Huatusco, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo, con el doctor Esteban Escamilla. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto de que estén con nosotros visitando nuestros cafetales. ¿Puede hablarnos al respecto de los diferentes tipos de cultivo de café? Bueno, en México se han identificado cinco tipos o sistemas de cultivo de café en función a la sombra. Y podemos encontrar desde el sistema con el cual se inició el cultivo del café en México hace 230 años, que es el sistema de sombra de montaña o rusticano, que es un sistema donde se conservan los árboles de la vegetación original o nativa, es decir, de los ecosistemas naturales, y donde se cultiva el café. Un segundo sistema es el policultivo tradicional, policultivo de muchos, porque también tenemos sombra diversa como el sistema de montaña, solo que en este caso se conservan algunos árboles de la vegetación original, pero también se han introducido otras plantas, otros árboles, que no son originarios de México, por ejemplo los plátanos, los cítricos, las nueces, y este sistema es el más representativo del café en México, de los pequeños productores. Un tercer sistema le hemos denominado el policultivo comercial, sigue siendo policultivo porque puede haber café con otro u otros cultivos, pero bajo un diseño, bajo una forma de manejo, donde se pretende buscar productos para el mercado. Un cuarto sistema es el sistema especializado, donde se utilizan exclusivamente árboles que dan beneficios al café. Y finalmente, el último sistema que también podemos encontrar en México, afortunadamente es muy baja su proporción, menos del 1%, es el sistema azul, donde no existe la sombra, está a plena exposición el café. Aquí hay que ver que la sombra está relacionada con los servicios ambientales o ecosistémicos. En primer lugar, la madera de los cafetales secuestra el carbono, otro de los beneficios es la producción de oxígeno, la producción de agua, las zonas cafetaleras que están en las montañas, en los cerros, son importantes para la captación de agua. También los árboles nos van a ayudar a proteger los suelos, de que nuestros suelos cafetaleros no se erosionen, no se deslaven. Eso también está relacionado con la estabilidad de las cuencas, para evitar riesgos ante eventos de exceso de lluvia, que hoy en día se están siendo más frecuentes y más agresivos. Por otro lado, hay que señalar que al pequeño productor, sí, el cafetal es una forma de poder tener otros productos, porque aquí puedes encontrar leña, madera, puedes obtener frutos diversos que son importantes en la seguridad alimentaria de las familias. Es decir, el cafetal es un espacio que genera muchos beneficios al pequeño productor y a la sociedad. De acuerdo, doctor, muchas gracias por su tiempo. No, pues aquí estamos a la orden, un gusto que nos visite. La universidad tiene las puertas abiertas para quien desee visitar, sobre todo para los productores, para el sector cafetalero. Gracias. Existen varias formas de proteger las extensiones de tierra que ayudan a la protección de la biodiversidad del medio ambiente. Una de ellas es el Régimen de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, o ADBCs, que es el Esquema de Conservación Federal. Y a nivel estatal existen las APCs, o Áreas Privadas de Conservación. En Pronatura Veracruz, tenemos el objetivo de certificar, en alianza con el gobierno, el mayor número de propiedades que presten servicios ambientales. Nuestra meta es lograr la certificación de mil hectáreas en un lapso de cuatro años, la mayoría de estas en cafetales bajo sombra. Estamos en las instalaciones de Pronatura Veracruz con Laura Landa. Laura, muchas gracias por recibirnos. ¿Podrías contarnos sobre de dónde surge la necesidad de certificar partes del territorio veracusano? Sí, claro. Mira, la necesidad surge a partir de la problemática de la fragmentación y la pérdida de conectividad entre parches conservados. Pronatura ha trabajado como promovente principal con Sedema en la certificación de áreas privadas de conservación. Se han certificado 652 predios, que aproximadamente da una superficie de 15 mil hectáreas, teniendo una representatividad en 36 municipios del estado de Veracruz. ¿Y existen áreas que sea prioritario darle la certificación dentro del área de influencia de Pronatura Veracruz? Sí, mira, la área de influencia de Pronatura Veracruz es grande, es la parte Golfo de México, pero para fines de este proyecto estamos trabajando en la parte central de Veracruz, específicamente en dos cuencas importantes, la cuenca del río Jamapa y la antigua. ¿Puedes contarnos cómo es el proceso de certificación? Sí, mira, el proceso de certificación consiste, primero, en que la persona que va a certificar esté convencida totalmente de que quiere destinar los recursos naturales a la conservación. Posteriormente ya viene la parte de concertación, ¿no? Nosotros generamos reuniones en diferentes municipios y llega la gente, platicamos acerca de los beneficios que tiene la certificación, posteriormente viene ya el acopio de los documentos y en los documentos algo bien importante es que tiene que tener su identificación oficial vigente y pueden aplicar tres documentos que avalen la propiedad, ¿no? Es un certificado parcelario, un título de propiedad o una escritura pública notariada. ¿Qué nos puedes decir sobre el sello de biodiversidad que otorga ProNatura? Mira, el sello de biodiversidad que otorga ProNatura está enfocado básicamente a asegurar e incentivar a las fincas de café que tienen sombra diversificada y los parches de bosque mesófilo de montaña que quedan. Entonces, de ciertas áreas privadas de conservación derivan ciertos productos. Entonces, al adquirir ciertos productos de las áreas privadas de conservación que están vigentes, tú estás asegurando y estás promoviendo la conservación de los recursos naturales, tanto de flora y de fauna. Y en cuanto a los beneficios ecológicos es que vuelven a formar esos corredores biológicos que se perdieron y se vuelve a generar esa conectividad entre sitios conservados y no conservados. Como podemos ver, el consumo de productos que vienen de APCs y ADBCs ayuda a mantener los servicios ambientales. Muchas gracias, Laura. Las áreas privadas de conservación generan un círculo virtuoso, donde ganan el productor, el protector y el consumidor. Nos encontramos en las instalaciones de Asiversa, una empresa dedicada a la producción de café sustentable, donde platicaremos con el señor Macedonio Villareyes, miembro de la mesa directiva de esta empresa. Don Macedonio, ¿por qué producir café sustentable? Bueno, si hablamos de café sustentable, es por seguir manteniendo la naturaleza y más que nada el medio ambiente. Creo que es una de las partes que nos corresponde a nosotros cuidar como productores el medio ambiente. ¿Diría que es económicamente viable el producir café dentro del modelo de APCs? Sí, sí, porque creo que ahí se le da un valor a las parcelas que son sustentables. Cuentan uno con un documento, a donde con esos documentos se puede uno defender ante cualquier dependencia de que no sean destruibles nuestros bosques. Creo que se invitaría a los demás productores a que se sumen a este proyecto de tener más APCs. ¿Y cómo es que se le da el valor agregado a sus productos? Bueno, pues el valor agregado es que se nota en el precio. Entonces es bueno que nuestros productores sepan que un café certificado lleva otro valor. Y qué bueno que haya empresas que nos pagan ese valor y nos pagan el precio que nos corresponde como productores. Don Macedonio, muchísimas gracias por su tiempo y por la información tan valiosa que nos ha brindado. No puedo dejar de pasar la oportunidad para decirle al público que busque los productos que tengan el sello de biodiversidad de pro natura. Como hemos visto, las áreas privadas de conservación ayudan enormemente a la conservación de la naturaleza. Y por lo tanto, los productos que están certificados ayudan de la misma manera. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.